Como en casa, se sientan que tenemos una playa bonita, una playa que está administrada con cariño por parte de esta administración y que los crucitenses también se sientan que aquí hay un alcalde que los quiere de verdad. Venimos a embellecerla, a hacer la limpieza, a pintar un poco los bordillos para que los propios extraños se sientan que aquí en Crucita también se los pueda atender con cariño y que le tenemos bien bonita a la bella para que se sientan bien. Usted sabe que nosotros los portugueses nos asomamos a la brisa del mar a través de Crucita al océano pacífico y también vienen a nivel nacional e internacional a disfrutar de aquí, de la Crucita a la bella. Gracias, ya voy a saludarla. Ya la vamos a saludarla. Ya vamos a saludarla. Ya, ya, ya. Bueno, la emoción, la emoción. La emoción, la emoción, sí, sí. Si sigue trabajando, si sigue trabajando, si sigue trabajando con la bella. Vamos a seguir trabajando. Hay un proyecto en el cual estamos presentándolo a nivel internacional para que Crucita tenga su malecón regenerado y también tenga los muros de espigones para que Crucita realmente sea la bella y ese proyecto nos cuesta 32 millones de dólares, en lo cual lo estamos presentando a nivel internacional, consiguiendo los recursos. Es mi propósito, eso lo dije en campaña y lo vamos a cumplir. Tal como ofrecí en campaña, tener el centro forense, que ya va a ser una realidad en breves días, así mismo vamos a tener Crucita en mi compromiso de ir a donde haya que ir con el proyecto que tenemos, de que Crucita sea la bella, de verdad. Efectivamente, ahí sí tengo que decirles de que nosotros dentro del plan AAA, Crucita ya está cubierta con todo lo que es la tubería, tanto madre como las intradomiciliarias, pero ustedes saben que la planta potabilizadora recién la estamos construyendo en San Plácido y la línea de conducción la estamos trayendo de a poco. Entonces, eso es un par de años y ya podríamos decir que Crucita cuenta con agua propia. En estos momentos tenemos una pequeña complicación de que la planta El Ceibal, que es administrada por Manta, tiene problemas de turbidad y también tiene problemas energéticos lo que ha hecho de que no se le pueda dar el agua continuamente como la recibe antes Crucita. Hay que entender, ojalá la gente que venga a Crucita y los crucitenses entiendan de que no es el alcalde que no les quiera dar agua. He hablado con la alcaldesa marciana Valdivieso y ella me ha manifestado que una vez que pase el efecto de turbiedad y que puedan solucionar también la problemática energética, vamos a tener agua ya como lo teníamos antes. Estamos haciendo diálogos con ella para que por lo menos, no solamente nos dé viernes, sábado y domingo, sino por lo menos por media semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!